Durante más de dos horas, la Sala Urban de la Casa de la Juventud y el Deporte de Vícar, en Venta Gutiérrez, reunió a los más de 70 asistentes a la charla organizada por la Oficina Municipal de Información al Consumidor, bajo el título La protección del consumidor ante el contrato hipotecario. La charla se inició con unas palabras de bienvenida del alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, que destacó la especial relevancia que el tema a tratar en la charla tenía para las personas con cláusulas de suelo en sus hipotecas. Además, hizo referencia al servicio de asesoramiento que, para los interesados en revisar dicha cláusula, puso en marcha el pasado mes de diciembre la OMIC de Vícar y que en su primer mes ha atendido a más de un centenar de consultas. Informar a los ciudadanos de cuál es la situación en la cual estamos en este momento, cuál es la problemática que existe y cuáles son las posibles salidas o soluciones a los problemas que está habiendo en esa relación entre el ciudadano y el mundo de las hipotecas. Un mundo complicado, una legislación decimenónica de muchos años y, sobre todo, compleja y difícil la interpretación y con mucha letra menuda a pie de página. Con lo cual, muchísima gente está padeciendo el problema de las hipotecas en la relación con ese mundo anónimo, complejo, difícil y enigmático como es el mundo de la banca y lejos de muchos ciudadanos para su interpretación. El alcalde, además, hizo hincapié en la especial sensibilidad del equipo de gobierno local por estas cuestiones que afectan a un buen número de ciudadanos y ciudadanas de Vícar. La charla fue impartida por el técnico de consumo José Antonio Rodríguez Hernández como complemento a las actuaciones de asesoramiento de la Ómic en esta materia. Al término de su exposición, el ponente hubo de responder a numerosas cuestiones que le plantearon los asistentes, tratando así de aclarar sus dudas. Ante la banca no tenemos el mismo sistema de reclamaciones que tenemos en otro tipo de cuestiones, como ya conocí la hoja de reclamaciones, etc. En el tema bancario existe un procedimiento distinto, reglado, que tiene doble vía, tiene doble posible vía. Una sería la del servicio de detención al cliente de las entidades bancarias y otra sería la del defensor del cliente. El defensor del cliente no es obligatorio, no es una institución obligatoria, es un órgano externo a la entidad y no todos los bancos tienen esa figura, pero en caso de que la entidad vuestra, vuestra oficina, tenga esa figura del defensor del cliente, es preferible utilizarla cuando tenga una reclamación. La oficina de asesoramiento se ha ubicado en la misma sede de la Ómic, en el centro de los colonos de Puebla de Vícar, donde se asesora de forma personal e individualizada sobre el proceso que se ha de realizar para la reclamación y sobre la complementación de la documentación para ello, dado que son los propios afectados los que han de iniciar el procedimiento con la entidad con la que tienen contratado su hipoteca.